Señores, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Norberto Cerda. Y mi inquietud es... Yo soy sobreviviente del coronavirus. He pasado 26 días. El que me conoce antes y me ve ahora, nota la diferencia. Sobrepasé esa prueba y gracias a Dios estoy vivo. Y me ha pasado algo, lo insólito. Ya después que doy negativo en la prueba, que ahora mismo les voy a mandar los resultados, nos han enviado aquí a los aguayos, engañados, diciéndonos que nos van a dar la dejarta de aquí. Y ahora nos dicen aquí que tenemos que durar 15 días, en busca de que... Señores, si ya yo doy negativo, lo que me han es... involucrado con gente aquí que está en positivo. Y me están arriesgando después que yo pasé la prueba ya, gracias a Dios, que no tengo nada. Mírenme cómo estoy desdemocrado. Son 26 días. Y he sobrevivido a eso y ya se va a hacer la prueba. Ya yo doy negativo en la prueba y les voy a mandar los resultados ahora. Y me quieren tener aquí. Yo no sé para llenar qué es el número y qué requisitos está buscando con esto. Me están involucrando con gente que están infectados ya, que lo que dan es positivo y yo doy negativo. ¿Qué yo hago aquí? Señores, investiguen a ver qué es lo que está pasando. Que esto no se quede aquí. Investiguen a ver qué es lo que se está tramando. Me traen, nos traen engañados, diciéndonos que aquí es que la única que está instalada, la regional de salud, y que es aquí que firman la de alta solamente. Y nos traen del hospital después que sobrepasamos todas las amarguras del mundo. Y yo quiero ya salir de esto. Yo quiero estar con mi familia ya. Que si hay que cumplir los requisitos de una cuarentena de 15 días o lo que sea, yo la cumplo. Pero aquí yo no tengo quien me traiga un té, quien me traiga nada. Mire lo que se nos va a decir, Nadir, que para amanecer, quién sabe hasta qué hora y con esto. Para un enfermo diabético e hipertenso, como soy yo. Por favor, que esto no se quede así. Gracias. Corran la boca. Aquí está pasando algo raro. No sé por qué no quieren tener aquí. Y lo que nos dan es orden como si fuéramos reclusos y estuviéramos cumpliendo una condena. Esto aquí es lo que está lleno de militares.